Un emotivo encuentro para recordar a las 71 víctimas del accidente aéreo del equipo de fútbol brasileño chapecoense tuvo lugar en el pueblo colombiano de La Unión, donde hace cinco años ocurrió la tragedia que enlutó al deporte mundial. De la ceremonia que se llevó a cabo en una escuela rural hicieron parte diplomáticos, religiosos, funcionarios y pobladores de la zona que fueron testigos de la tragedia. También personas que apoyaron en la misma, como Fabián Alexander Mejía, comandante del Cuerpo de Bomberos de La Unión, para quien los recuerdos de esa noche, del 28 de noviembre de 2016, están más que frescos. Es difícil recordar, es difícil volver a caminar estos senderos, estos caminos, donde esa noche tuvimos ese miedo de qué responsabilidad estábamos asumiendo. Pero también es satisfactorio saber que lo hicimos de la mejor manera y que dispusimos de nuestra mejor parte, de ser humano, para ayudar a los demás. En el cerro donde cayó el avión del Chapé hay una capilla y 71 cruces donde se leen los nombres de las víctimas. Los vecinos del lugar, por su parte, son los dueños de los relatos de lo que ocurrió y algunos convirtieron sus casas en pequeños museos, con banderas del club, fotos, réplicas del avión y hasta fragmentos de la aeronave. Entre tanto, el alcalde de La Unión, Edgar Osorio, asegura que quieren construir un santuario como un monumento de hermandad entre colombianos y brasileños, fortalecida tras el fatal accidente.